Los accidentes de tránsito en Morazán han tenido un leve incremento en lo que va del año con respecto al 2020, informaron las autoridades. Hacerles del conocimiento que en cuanto a las estadísticas de accidentes de tránsito en Morazán, comparativamente al año pasado, andamos con una superioridad de cinco hechos. El año pasado a la fecha llevábamos 76 accidentes entre daños materiales y personales y a la fecha hoy llevamos 81. Eso nos da un incremento de cinco accidentes bastante leve, sin embargo se ha sumado y es lamentable seguir sumando este tipo de hechos. Según el inspector penado, las personas fallecidas por accidentes han disminuido, de igual forma los lesionados. En cuanto a fallecidos, a pesar de que el día de ayer se tuvo un hecho de dos fallecidos, todavía comparativamente al año pasado tenemos menos cinco fallecidos. A la fecha del año pasado ya llevábamos 11, ya lamentábamos 11 vidas por accidente el año pasado a la fecha, hoy llevábamos solamente seis. Eso nos da una reducción de cinco personas menos. La principal causa de estos fatales sucesos sigue siendo la distracción al volante. De causalidad, tenemos la distracción del conductor, el uso del celular y de otros objetos y cosas que llevamos entre nuestras manos, dedos o brazos cuando vamos conduciendo. También tenemos como segunda causa la invasión de carril. Personas que ingresan o salen de carreteras y no tienen la precaución de verificar bien a la hora de ingresar o a la hora de salir de una vía y eso nos está generando bastante accidente. Un dato que alarma a las autoridades es el aumento de motocicletas en Morazán y la falta de documentación de sus conductores. El parque de motocicletas en Morazán se ha incrementado mucho. El último dato que tuve de hace dos meses circulan en nuestro departamento más de 12 mil motocicletas y el 50% tiene licencias. O sea que andan más de 6 mil motocicletas sin licencia de conducir. Eso de alguna manera denota irresponsabilidad y falta de pericia, falta de conocimiento de la norma de tránsito. Más del 50% de accidentes han sido ocasionados por motociclistas. Las motocicletas del consolidado de cada mes, por ejemplo enero, terminamos con 30 accidentes de tránsito y 18 tuvimos con involucramiento de motocicletas. Más del 50% de los accidentes y muchos de ellos, entre 4 a 5 hechos fueron entre motociclistas. O sea, la irresponsabilidad es bastante notoria. Y en febrero no ha sido la excepción. Del consolidado de accidentes un poquito más del 50% tenemos involucramiento de motos. Debido a esta situación, las autoridades de tránsito están valorando retomar la acción de retener la motocicleta de quienes no porten licencia de conducir. Con imágenes de Enrique Hernández, edición Dorear Guetta, Lizeth García, Noticiero Telemás.